Yo no quiero salir de mi cama hoy, no me muevo de aquí, no, no Yo no quiero invadir el mundo exterior, pues mi sitio está aquí, sí, sí Tengo miedo a no volver, tengo miedo a tropezarme y caer Todos se ríen de mí, no es buen sitio para mí Y en mi casa soy el puto rey, todo está a la perfección Yo a las calles no quiero volver, prefiero mi habitación Duermo doce horas y me hincho a comer, luego vuelvo a hacer siesta también Me meto en internet y juego a la play, yo aprovecho la vida muy bien No veo la luz del sol, tengo la piel más blanca que el algodón Con pijama visto yo, aunque sea un domingo Y en mi casa soy el puto rey, todo está a la perfección Yo a las calles no quiero volver, prefiero mi habitación ¡Espabila! Tengo miedo a no volver, tengo miedo a tropezarme y caer Todos se ríen de mí, no es buen sitio para mí Y en mi casa soy el puto rey, todo está a la perfección Yo a las calles no quiero volver, prefiero mi habitación Y en mi casa soy el puto rey, todo está a la perfección Y en mi casa soy el puto rey, todo está a la perfección Yo a las calles no quiero volver, prefiero mi habitación Y en mi casa soy el puto rey, todo está a la perfección Y en mi casa soy el puto rey, todo está a la perfección Yo a las calles no quiero volver, prefiero mi habitación